El huracán Fiona llegó el lunes a la República Dominicana, un día después de dejar sin electricidad a todo Puerto Rico y causar daños que el gobernador de la isla dijo eran catastróficos. Muchas personas también se quedaron sin servicio de agua. El impacto de Fiona fue más devastador para Puerto Rico debido a que aún no se ha recuperado del paso del huracán María, que causó la muerte de casi 3.000 personas y destruyó la red eléctrica en 2017. Cinco años después, más de 3.000 hogares de la isla siguen teniendo lonas azules como techo. El viento y el agua de Fiona arrancaron el pavimento de las carreteras, así como los tejados, y enviaron torrentes a las casas. La tormenta también derribó un puente e inundó la pista de un aeropuerto. Las autoridades de Puerto Rico no informaron de ninguna muerte causada directamente por Fiona, pero dijeron que era demasiado pronto para conocer el alcance total de los daños. Las autoridades de la isla informaron de una muerte relacionada con el apagón. Un hombre de 70 años murió quemado cuando intentó llenar su generador de gasolina mientras estaba en funcionamiento. El gobernador Pedro Pierluci dijo que la electricidad regresaría para la mayoría de los clientes en cuestión de días. Hasta 56 centímetros de lluvia cayeron en algunas zonas de Puerto Rico y los meteorólogos dijeron que otros 10 a 20 centímetros podían caer a medida que la tormenta se aleja. Se prevé que la tormenta se adentrará en el Atlántico por la tarde y pasará cerca de las Islas Turcas y Caicos el martes. Podría acercarse a las Bermudas como huracán de categoría 3 a finales del jueves o viernes, según los pronósticos. Rosalba Ruiz, Associated Press.